Bienvenidos a la asignatura Auditoría y Eficiencia Energética. Con este curso se desarrollan competencias específicas para formular un plan de gestión cuyo objetivo principal es la eficiencia energética a fin de reducir los consumos en la producción empresarial y en el consumo residencial, sin afectar el estilo y confort de las empresas y o personas. Para ello, el estudiante será capaz de desarrollar soluciones para los problemas existentes, usando herramientas modernas que brinda la tecnología actual. Su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general de la auditoría y eficiencia energética, donde los participantes analizan, discuten y proponen soluciones aplicando técnicas de eficiencia energética de acuerdo con los estándares ISO. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar una auditoría energética, utilizando para ello los beneficios de la tecnología actual para lograr la eficiencia energética. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.